El Real Madrid ya prepara la próxima temporada y ha sacado una lista de ventas para este mismo verano, vamos a ver cuáles son, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a hablar sobre las ventas del Madrid, las posibles ventas de cara a este verano, una lista que se ha filtrado ayer en distintos medios y tal, no sabemos la certeza de esta lista, principalmente por algo que comenté ayer en el vídeo, dependiendo del entrenador que venga, tendrá una lista de bajas u otra, al igual que fichajes, tendrá una lista de fichajes u otra, pero esta lista es la que se ha filtrado y vamos a aprovechar también para hacer, como por así decirse, un poco mi lista, ¿no? A día de hoy. Es un poco raro hacer lista de ventas cuando ya sabemos que no se sabe todavía quién va a entrenar a Madrid la próxima temporada y qué es lo que le va a gustar y qué no, pero debido al rendimiento que han dado esta temporada o estas pasadas temporadas, vamos a decir la lista que ha salido ayer, la que se ha filtrado, y luego diré la mía, los que añadiría o los que quitaría de aquí. Venga, vamos a empezar ya por el primero, no sin antes deciros que esta es la lista de ventas, es decir, por ejemplo, casos como el de Ramos y el de Lucas, que acaban contratos, no están aquí metidos en la lista de bajas porque no se va a sacar ningún dinero por ellos en caso de que se vayan, ¿vale? Otro tema es que renueven o no, yo sinceramente ahora mismo los veo a los dos fuera, los veo a los dos sin renovar y no sacando un duro por ellos, pero también es cierto que solamente con la ficha que te ahorras de Ramos sería, la verdad, que bastante pasta lo que sacarías de ahí. Pero bueno, lo dicho, empezamos. El primero, Eden Hazard. En esta lista la verdad que cuadra perfectamente después de las dos temporadas que se ha tirado aquí. Lo comentamos en el vídeo después del día del Chelsea, lo estuve comentando en mi idea con él. El año pasado ya os dije que si repetía esta temporada la misma que hizo el año pasado lo vendería y no es que la haya repetido, es que creo que casi incluso la ha empeorado de respecto al año pasado. Tiene 30 años ya, la próxima temporada empezaría con 31, si mal no recuerdo, entonces es que no le veo otra. Lo que pasa, el problema con Hazard es que si no llega a una oferta superior a los 60 millones de euros, no creo que se le venda porque si no, no amortizaríamos el fichaje que se hizo en su día hace dos años por 120 millones o algo así, o 100 millones, no me acuerdo cuánto fue exactamente. Así que creo que si no llega a una oferta en torno a esos 60 millones así, no se le vendería. Ahora bien, ¿qué equipos pueden pagar eso? Hombre, en la Premier la verdad es que cualquiera porque en la Premier tienen bastante pasta, incluso un Everton te podría llegar a pagar eso. Un Liverpool, por ejemplo, si se va a Salah o se va a Mané, podía pagar 60 millones por Hazard. Además, allí en la Premier es un jugador que está muy valorado. Igual aquí en España, en Italia y en Alemania no te dan un duro por él porque saben lo que ha hecho con el Madrid, pero allí en la Premier saben lo que ha hecho con el Chelsea y la verdad es que lo tienen en muy alta estima. Así que no descartaría que viniese una buena oferta por Hazard de la Premier y que se le vendiese este verano. Ya sabéis que hay que sacar pasta para intentar traer a Mbappé este verano, a Álava e incluso a alguno que otro más, ¿por qué no, Haaland? Entonces hay que sacar pasta y esta lista está hecha para eso, para sacar dinero para ir a por otros jugadores importantes. Siguiente, Rafael Varane. Acaba contrato la próxima temporada, no esta, y si queremos sacar dinero por él hay que venderle este verano. Al igual, exactamente lo mismo que pasa con Mbappé con el PSG. Si el PSG quiere sacar pasta por Mbappé, tiene que venderlo este verano sí o sí porque el año que viene se va gratis. Varane parece ser que no quiere quedarse, que no quiere renovar, así que o lo vendemos este verano o se va gratis el próximo. Hablan en torno a los 70 millones la oferta que podría llegar por Varane. Yo lo veo muchísimo. Yo sinceramente creo que para un central como Varane que le queda un año de contrato, que ha demostrado que cuando no ha estado Ramos tampoco ha sido ese central que se esperaba, yo sinceramente creo que como mucho podríamos sacar 60 millones por él. No creo que más. Oye, ojalá se llegue a esos 70 millones. Ahora bien, por Varane sí que se podría llegar perfectamente a unos 60-70 millones. Equipos interesados, PSG, Manchester United, Chelsea y no sé si hay alguno más. Creo que ahora mismo son esos tres los que más están sonando. Sin duda alguna el Chelsea, por ejemplo, que es un equipo que necesita un central como el Comer y creo que Varane podía salir y hacer bastante caja. O sea, al fin y al cabo saldría Varane para que llegase Álava y Álava llega gratis y Varane va a salir por 60 millones o 70 más la ficha que deja libre. Entonces, que no es barata. Además, Varane está cobrando creo que son 7 millones netos o algo así, 8 millones. Entonces, no está nada mal. Aquí, al igual que Hazard, yo también aceptaría una oferta. Más que nada, lo de Varane ya no es opinión o tal. Es que acaba con el trato y si quiere sacar dinero es ahora o nunca. Entonces, ya no es que quiero que se quede Varane. Es que si Varane quiere irse, hay que venderlo. Es que no hay más. Si no quieres que te pase como le ha pasado al Bayern con Álava, que se le vaya gratis. Siguiente, Gareth Bale. Aquí no me voy a enrollar mucho porque creo que ya la época de Bale en el Madrid ya pasó a otro plano. Aunque se vaya Zidane, venga quien venga. Creo que Bale y aquí ya no tienen mucho que hacer. 31 años ya. La clave va a ser que haya un equipo que quiera pagar su ficha. Lógicamente por Bale se va a ingresar esto. No va a haber ningún equipo que te vaya a pagar nada por Bale. Bastantes que le paguen su ficha. Entonces, Bale es una venta a la cual lo único que vas a ingresar por él va a ser la ficha que te ahorras, que no es poco. Que son 14 millones netos. Entonces, la verdad es que con esos 14 millones netos se pueden hacer bastantes cosas. Seguimos por Marco Asensio. Me ha sorprendido muchísimo aquí Asensio en esta lista. La verdad es que me imagino que estará, pues lo que he comentado antes, para sacar dinero para ir a por Mbappé, a por Haaland o por el que sea. Porque si no, no me explico por qué está aquí Asensio en vez de, por ejemplo, Vinicius o en vez de otro jugador. No sé, la verdad me sorprende mucho. Se habla aquí de que en torno se podía sacar unos 40 millones, 45 millones por Asensio. A ver, lo veo complicado. A ver, si me dices que vas a vender a Asensio y a Hazard para traer a Mbappé y a Haaland, pues hombre, lógicamente... Bueno, vas a vender a Asensio, a Hazard, a Varane, tal, tal, que diremos ahora más. Para traer esos dos, pues mira, pues perfecto. Yo, de hecho, el otro día en directo en Twitch estuvimos haciendo una lista de ventas para sacar dinero para estas dos bestias. Incluso alguna cosa que otra más. Y, lógicamente, puse a Asensio a la venta. Puse a Asensio a la venta, puse a Vinicius a la venta y puse a Hazard a la venta. Y a Rodrigo en vez de la venta lo puse como cesión. ¿Por qué? Porque creo que tanto Asensio como Vinicius han demostrado que no creo que vayan a ser nunca titulares en un Real Madrid. No creo que tengan el nivel para ser titulares en un Real Madrid. Asensio a mí me encanta, pero me encanta como revulsivo, como jugador número 12 del equipo. Ese jugador que sale y te hace algo distinto y tal, como en la época de Cristiano y Bale cuando salía, que era diferencial. Entonces, yo en ese Asensio sí que seguiría apostando, en ese Asensio que salga el banquillo. Pero para ser titular, para mí no están ahora mismo en Madrid ni Hazard, el Hazard del Chelsea sí, pero esto es Hazard no. Ni Asensio, ni Vinicius, ni Rodrigo. Lo que pasa es que Rodrigo sigo confiando algo un poco más en que si juega bastantes minutos en otro equipo puede llegar a tener un nivel, a lo mejor ya no como titular en Madrid, pero sí como el de Asensio cuando estaba Billy Cristiano, ¿no? Entonces, oye, no vas a vender a los cuatro, pero a lo mejor si vendes a los tres y cedes a Rodrigo y te traes a Mbappé, a Mbappé, te vuelves de la cesión a Abraim, por ejemplo, te vuelve de la cesión Kubo o yo qué sé, alguno de estos, al fin y al cabo te van a hacer lo mismo que te están haciendo a día de hoy a Asensio, Vinicius y Rodrigo. Así que aquí tengo más dudas para deciros si lo vendería o no. No, si vendería a Asensio para ir a fichar a estas dos bestias, a Haaland y a Mbappé, no vendería a Asensio si solo se va a fichar a Mbappé. La verdad, porque para eso ya vendes a Hazard. Si solo quieres traer a Mbappé, venda a Hazard y ya está. Más luego las ventas de Bebarán y tal para sacar dinero para ir a por Mbappé también se ha dicho de paso. Así que ya digo, la venta de Asensio queda marcada por si quieres algo más en vez de solo a Mbappé. Seguimos, Luka Jovic, también me cuadra. Me cuadra y un poco también por lo que decía antes, si quieres traer también a Haaland porque no vas a vender a dos extremos como son Hazard y Asensio y a un delantero si solo vas a traer a Mbappé. Entonces, creo que esta lista también está hecha pues eso, en caso de que el Madrid quisiese fichar a los dos en el mismo verano, a Mbappé y a Haaland. Por Jovic hablan que en torno a unos 30 millones se podrían llegar a sacar, 30-35 millones. Hombre, me pasa igual que Hazard, yo creo que el Madrid no lo dejaría salir por menos de 40. Más que nada es para no perder dinero respecto a lo que se le fichó, se le fichó por 60 millones. Entonces, ya 40 estás perdiendo dinero, pero no tanto como si lo vendes por 30. Así que creo que lo que mejor vería Jovic es, por ejemplo, en un trueque. En un trueque, pues mismamente por Haaland lo mejor. Que vayas al Borussia y que el Borussia, para que no se quede sin delantero, le metas en la operación a Jovic y acabes pagando pues 80-90 millones por Haaland más Jovic. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, en este caso, igual que el de Asensio, si es para ir a por Haaland, adelante. Si es para solo fichar a Mbappé, yo no vendía a Jovic porque te quedas la próxima temporada con Benzema y con Jovic. Si no, si vendes a Jovic y si no traes a Haaland, ya tienes que andar fichando otro delantero. Seguimos por Isco. Aquí, como en el caso de Bale y el de Marcelo, incluso que seguramente venga ahora, correcto. Vienen Isco y Marcelo juntos. Creo que son dos jugadores por los que no se va a ingresar nada. Cero millones en traspaso, pero las fichas de Isco y de Marcelo son bastante altas. Entonces, solamente que algún equipo esté interesado en pagarle las fichas y en quitártelos de encima, sería lo mejor. Para mí, tanto Marcelo como Isco como Bale, de verdad, un aplauso inmenso porque han hecho unos temporadones increíbles en el Madrid. Y se les aplaude, se les hace un homenaje, sobre todo a Marcelo, que es el mejor de estos tres. Se les hace un homenaje por todo lo alto, pero creo que en su momento ya llegó a su fin. Incluso podía haber llegado la temporada pasada. No fue así. Se le mantuvo esa temporada y se ha visto a Unisco fatal, se ha visto a Marcelo fatal. Me da pena porque el último recuerdo que va a tener la gente de ellos va a ser muy malo. Pero cuando no toma las decisiones adecuadas en el momento oportuno, pasan estas cosas. Seguimos por Dani Ceballos. Vuelve de cesión del Arsenal. Se habla que en torno a unos 30 millones se podían sacar por él, 30-35. Yo, sinceramente, depende del entrenador que venga. Si es Zidane, lógicamente va a salir Ceballos vendido porque no quiere otra cesión. Ya lo ha dicho el jugador, que no quiere volver a salir cerdido. Entonces, si sigue Zidane, va a ser una venta clara porque Zidane y Ceballos no se entienden. Si viene otro entrenador, yo no descartaría quedarme a Ceballos como suplente de Modric. A no ser que se tenga dinero para ir a por otra cosa mejor que Ceballos. Pero a mí Ceballos no me disgusta del todo. ¿Que no está para ser titular en Madrid? Lógicamente, pero es que decirme ahora quién le quita el sitio a Casemiro, a Kroos y a Modric en el Madrid. En su mejor nivel no le quita el sitio nadie. Entonces, para ir entrando poco a poco en esa rotación con Modric por el tema de la edad, no vería nada mal a Ceballos. Entonces, aquí con Ceballos es algo distinto al resto. Yo aquí con Ceballos sí que me quedaría. Con Ceballos o con Odegaard, que por cierto no viene esta lista, así que supongo que habrán... Habrán llegado a la conclusión de que Odegaard se queda sí o sí. A ver, uno de los dos tiene que quedarse. Los dos no, porque no hay sitio. Pero uno de los dos se tiene que quedar. O bien Ceballos o bien Odegaard. La verdad es que veo a los dos jugadores muy parecidos a Modric, a un jugador que pueda ir dándole descanso a Modric. Entonces, si me tengo que quedar con uno de los dos... La verdad es que está complicado, pero... Venga, sí, por un pelín más, por un poquito, poquito más, me quedaría con Odegaard antes que con Ceballos. Pero digo que Ceballos no me disgusta nada. Si se puede sacar 30 o 35 millones por él, pues mira, perfecto. Seguimos sacando más pasta para otros jugadores y ya está. Ahora, si no llega una oferta de eso, no vendería a Ceballos. Por menos de 30 millones, yo no vendo a Ceballos. Y vamos ya por los dos últimos dos delanteros, como son Mariano. Me pasa igual que con Marcelo, con Isco y con Bale. Creo que se va a ingresar 0 millones por ellos. Intentó vender este verano, pero Mariano no se quiso ir a un equipo en el que le pagasen menos que en el Madrid. Quería seguir cobrando lo mismo, aunque fuese suplente. Así que no creo que encuentres a un equipo que le pague a Mariano la ficha que tiene y encima te pague a ti al Madrid. Y menos después de esta temporada que ha tenido. Así que lo mejor con Mariano encontrar una salida a un equipo que le pague en su ficha. Y aunque sea, es dejarlo salir gratis. Pero no vas a ingresar nada por él. Y ya por último, el otro delantero, Borja Mayoral. Mariano tiene una cláusula de la Roma de 15 millones para pagar por él en caso de que se quiera quedar ya con él. Si no, la próxima temporada subiría 20 millones. Así que, sinceramente, por lo que han estado diciendo y tal, lo más seguro es que la Roma pague esos 15 millones por Mayoral. Y tengas pues unos 15 millones extra. Sí que es cierto que la Roma ha cambiado de entrenador, que va a estar muriendo la próxima temporada. Y no sabemos si va a querer a Mayoral o no. Pero, oye, la temporada Mayoral de la Roma ha sido buena. Y creo que sí se puede llegar a esos 15 millones que tienen en esa cláusula, en el contrato que firmaron la Roma y el Madrid cuando firmaron la cesión de Mayoral para esta temporada a Italia. Así que serían otros 15 millones extra que si va sumando a lo de Hazard, a lo de Varane, a lo de Asensio, a lo de Ceballos, etcétera, etcétera. Creo que a lo de Jovis, por ejemplo, creo que te sale una suma bastante grande de dinero. Perfectamente asequible para ir a por Mbappé o a por Haaland o... ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no incluso los dos? Sé que es muy complicado, sé que es prácticamente imposible. Bueno, imposible no, muy difícil, vamos a decir muy difícil. En el fútbol no hay nada imposible, ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué no soñar con ello? ¿Por qué no con esta lista de bajas, incluso... Bueno, de bajas, de ventas, porque ya he dicho que lo de Ramos y lo de Lucas no se mete aquí porque no se va a ingresar nada por ellos. Aunque tampoco se va a ingresar nada por ellos, yo creo que por Isco, Marcelo y Bale y por Mariano. Pero aquí están metidos en esta lista. En fin, chicos, sin más, si os ha gustado, me podéis decir en comentarios si estáis de acuerdo con esta lista. ¿Quién venderíais vosotros aparte de estos? ¿A quién no? He ido comentando un poco los jugadores que también meterían esta lista. Los que no he dicho nada es porque no los metería. Así que, sin más, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad el botón de like, suscribíos para más, comentad lo que os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!